La caída de los precios en el mercado internacional y la inesperada presencia del arroyo en centenares de fincas de café reduciría en 400 millones de dólares las exportaciones del grano aromático que en la última década ha sostenido la economía nacional con la generación anual de más de 1.500 millones de dólares en divisas para el país. No, está casi por mitad también, o sea que el productor ha sido afectado de dos maneras, en la producción y en los precios. Los precios no puede hacer nada el productor porque se maneja a nivel internacional, eso es el mercado, pero en la arroya sí se pudo haber prevenido en la enfermedad, pero igual no se pudo detener y ahora ya estamos con ese problema encima y esperando que los productores del Icafé los apoye para que puedan salir de esta crisis. En la actualidad el precio del quintal de café es de 100 dólares en el mercado internacional, 50% menos que el año anterior, siendo difícil de asimilar por los productores, quienes adquirieron préstamos y químicos al crédito para atender las parcelas afectadas por las enfermedades propias del cultivo. Está bastante seria la situación, mire que tenemos problemas, lo ha afectado mucho la arroya y la cosa es bien poca, tenemos bastantes problemas ahí. ¿Cómo están pagando ustedes el corte de café? Bueno, ahí anda, pagamos por medida, entre 35 y 40 lempiras la medida, deja cubeta blanca, pintura, no sé. ¿Hay mano de obra ahí? Sí, mano de obra sí hay, ahorita hay bastante mano de obra, pero a través de que como la cosecha está escasa, entonces la mano de obra parece que abunda bastante. Para mantener la calidad de la producción nacional que este año se estima en más de 7 millones de quintales, los técnicos del Instituto Hondureño del Café y Café aducen que están ejecutando un plan de acción para recuperar las plantaciones, la mayoría de estas ubicadas a una altura inferior a los mil metros sobre el nivel del mar. Ya hicimos un programa nacional para el control de arroya, ya lo vamos a empezar a desarrollar de este mes que viene una campaña masiva de lo que es capacitaciones, días de campo, demostraciones, parcelas demostrativas, así como también adquisición de insumos para hacer los controles preventivos en químicos y curativos, lo mismo que está a disposición los fertilizantes. En 50% ha bajado el precio del quintal de café para esta cosecha. Los productores de café, además de lidiar con los daños de la arroya, deben asumir mayores costos de producción. Yareli López, Noticiero Campus Televisión.